Se están preparando, se están preparando la banda come cuando hay Se están preparando Claro que sí, nada más y nada menos Y dice, van a continuar con la continuación del Conturna Oiga, y nada más y nada menos Y dice, vámonos recio, oiga Voltee para acá, compa güerita, compa güerita No, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va, la que sigue, la que sigue, ándale pues Ahí va No, 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 no